Me siento contento, creo que era la oportunidad que estaba esperando y bueno, creo que he trabajado duro y me sentí bien en el campo y creo que a seguir así para que sigan los logros con el equipo. Bueno, sí, creo que ellos me han ayudado a mejorar cada día, creo que por eso me sentía bien preparado, estaba listo y creo que gracias a Dios me salieron bien las cosas. Me iba a jugar a hacer las cosas que estaba haciendo, como estaba entrenando, le había gustado el partido de Zacatepec, que tuvimos al amistoso, simplemente me pidió que me soltara y que hiciera mi juego. Venía trabajando, estaba esperando mi oportunidad y creo que llegué en un momento adecuado, porque ahorita me sentía preparado y creo que el tiempo que llevo aquí me ha ayudado para aprender a mis compañeros. Entonces, creo que llegó en un momento adecuado, como menciono, y contento. La actuación creo que es más en equipo, yo siempre me baso en eso, en el resultado del equipo y creo que al final del día el triunfo es siempre lo que queremos. Mientras siga haciendo las cosas bien, seguiré ahí y ahorita lo que más me preocupa más o lo que más tengo ansiedad es seguir trabajando y seguir haciendo las cosas bien para seguir ahí en el equipo.